Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Este es el año agradable del Señor Corramos, aceleremos el reino de Dios Llevando el mensaje de salvación Aunque Dios no se le mate, se me pone agresivo Concibe tu paura y la misión de liberar a los cautivos Llevando al mundo entero un mensaje positivo Que Cristo no está muerto, Él está vivo Que Cristo no está muerto, Él está vivo Que Cristo no está muerto, Él está vivo Pagaste un alto precio por mi papito Dios Derramaste tu sangre por mi papito Dios Pagaste un alto precio por mi papito Dios Derramaste tu sangre por mi papito Dios Por eso te amo papito Dios Con todo mi corazón Por eso te adoro papito Dios Con todo mi corazón Por eso te amo, papito Dios, con todo mi corazón Por eso te adoro, papito Dios, con todo mi corazón Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Arriba la mano, arriba la manito Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación Vana es también nuestra fe Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos Escrito está, sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepultró tu victoria? El que no busca la cruz de Cristo No busca la gloria de Cristo Pagaste un alto precio, por mi papito Dios Derramaste tu sangre, por mi papito Dios Pagaste un alto precio, por mi papito Dios Derramaste tu sangre, por mi papito Dios Por eso te amo papito Dios, con todo mi corazón Por eso te adoro papito Dios, con todo mi corazón Remoliñando cantaré Con todas mis fuerzas gritaré Que Cristo está vivo La muerte no pudo vencerlo, su vida es la muerte Por eso levanta tus manos y alaba al que vive Y alaba al que reina por todos los siglos Porque no solamente estamos enamorados por lo que haces Sino por lo que eres Estamos agradecidos por tu obra en la cruz del Calvario Gracias Señor, gracias Saltando y danzando, Cristo vida Saltando y danzando, Cristo vida Saltando y danzando, Cristo vida Pagaste un alto precio, por mi papito Dios Derramaste tu sangre, por mi papito Dios Pagaste un alto precio, por mi papito Dios Derramaste tu sangre, por mi papito Dios Por eso te amo papito Dios, con todo mi corazón Por eso te adoro papito Dios, con todo mi corazón Remoliñando cantaré Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas gritaré Que Cristo está vivo La muerte no pudo vencerlo, su vida es la muerte Por eso levanta tus manos y alaba al que vive Y alaba al que reina por todos los siglos Aleluya Todos, todos saltando Todos, todos saltando Todos, todos saltando Todos, todos saltando Allá en el cielo No habrá nadie llevando coronas Que no haya llevado la cruz aquí abajo en esta tierra Hay que cagar la cruz aquí papá Por eso te amo papito Dios, con todo mi corazón Por eso te adoro papito Dios, con todo mi corazón Remoliñando cantaré Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas gritaré Que Cristo está vivo La muerte no pudo vencerlo, su vida es la muerte Por eso levanta tus manos y alaba al que vive Y alaba al que reina por todos los siglos Aleluya Oh ¡Oh!